Música Bienvenidos a los resultados del chance del martes 18 de julio del 2023 Caribeña noche Y el número ganador es 9, 8, 0, 2 Sinu Anu, noche Y el número ganador es 9, 5, 0 Siete ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación otros resultados Adiós Música 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 Música